Muy buenas a todos y bienvenidos a la que para mi es la mejor partida de LULU de la historia Haces de nada, como cualquier tipo de solo Q Comenzamos con un pequeño gankeo por parte de nuestro jungler que no sale del todo bien Tanto como nos gustaría Una de carry que se vuelve un poquito loco y se tira adelante con todo Se flasea sabiendo que está muerto porque tiene ignite Aún así, damos la first lot pero nos llevamos nosotros por otro lado la kill en el super enemigo Mientras tanto el jungler enemigo hace su trabajo de gankear la top lane a una Nibia Si señor, a una Nibia contra una Riven en la top lane Cosas más raras se han visto A partir de ahí, como todo estaba claro, mi AD Carry no tenía summoner si nos íbamos a comer el campeo Aquí no sabíamos exactamente que venía Saco Pero estaba bastante cantado, el pasito para atrás de LULU que nos falta para asegurarse de que la iban a matar Y bueno, viendo esto, como estaba yendo, yo sabía que me tenía que poner las pilas Así que es hora de tryhardear con LULU y conseguir las cosas Mientras yo sacaba, por así decirlo, las castañas del fuego en la bold lane La Riven en la top lane, después de un gankeo por parte de mi jungla se consigue una doble kill Así que sabíamos que las cosas no iban a salir tan bien como esperábamos Había que tryhardear, había que tryhardear tanto como pudiéramos, ¿no? Y qué mejor personaje para tryhardear que LULU Aunque, a decir verdad, únicamente tengo a LULU en las murphs Dejamos a Zilean a un toque para que nuestra Vayne a través de una Q pueda llevarse la kill En este momento yo pensaba que Vayne podría hacer algo Que simplemente había tenido mala suerte en el early Pero después de ver cómo ha intentado ayudar aquí a Graves Que estaba intentando invadir a Saco Se lo ha tirado todo hacia adelante Vayne Se va a pasar unos 10 segundos sin pegar ningún tipo de autoataque Muriéndose simplemente Obligando todo el equipo a venir a ayudarla Tirándose los dos números de manera agresiva Entrando en su jungla, sabía que iba a morir sí o sí Muere Gunplan también Desde este momento Ya que mientras tanto Anidia se estaba muriendo en la top lane Yo sabía que la partida iba a estar bastante, bastante complicada Pero con un 2-0-1 en mi marcador dije No puede ser, no podemos perder Anidia nada más resucitarse Tira el TP a la top lane de nuevo Y casi, casi muere Se ha salvado por obra y gracia del Espíritu Santo Graves consigue salvarla Y mientras tanto Yo hago lo propio en la bot lane, ¿no? Se muere Anidia, pero yo hago lo propio Sivir viene que tiene la pestaña de Facebook abierta Y estaba leyendo una paginita No pasa nada, te enviamos a base para que puedas seguir leyendo Sivir, no pasa absolutamente nada A lo largo de la partida veréis como mucha gente se pone a mirar Facebook Y yo creo que estaba mirando todo el mundo en la misma página Debía ser famosa o algo, no La verdad que no lo tengo muy claro Pero bueno, conseguimos la primera torre de la bot lane Esto es bien, ¿no? Le dejo el solo gol a Vayne Para poder ponerla más por delante ¿Qué pasa? El grid de Vayne ha hecho que ella no vaqueara A la hora que yo estaba vaqueando Estábamos vaqueando los dos Y esto conlleva en un 4 personas en la bot lane Vayne muerta de nuevo Con esto ya tiene un 1-4 en su marcador Ha vuelto a morir otra vez por grid Mientras que yo me salgo A mí no me pasa absolutamente nada Veremos como a lo largo de la partida Mucha, mucha gente se muere por grid Por intentar forzar cosas cuando no debería de forzarlas Anivia, una vez más Muere la top lane en un 1-1 contra 1 contra Riven En este momento una Riven 6-1-2 Yo dije, esto es game A partir de aquí ya no vamos a conseguir hacer nada Pero Graves llega a la top lane Saca las castañas del fuego Y se consigue encargar a esa Riven Con un 6-1 que llevaba En este momento digo Bueno, si el Graves es medianamente bueno Tira la torre de top lane Lo cual hizo Y yo le consigo hacer pila a él Podremos ganar A Vayne se le vuelve a ir la cabeza una vez más Ya estoy bajando yo por el río diciendo No puede morir, no puede morir Otra vez no, otra vez no, otra vez no Llegamos La podemos ayudar Y no solo eso Sino que llevamos la kill en Zilean Le tiro la ulti a Vayne Para que no muriera Porque sabía que Saco acababa de saltar Le uso la ulti para poder curarla, ¿no? Y así protegerla Gunplan se nos une Gunplan hace la mierda Porque tira dos barriles Y los tira uno encima del otro No le pega a nadie Un poquito un look y todo Y aún así estaba yendo Porque no es No me gusta vender a la gente, ¿vale? Y aquí a mí Pues finalmente me matan, ¿no? Acaban matando a tres de nuestro equipo Por dos de ellos Mientras Anivia Entre muchísimas comillas Tira medio, ¿no? ¿Qué pasa? Que Anivia ni tira medio Y además Después de que el enemigo se haga el dragón Anivia va a morir En la mid lane Sí señores Anivia muere En la mid lane de nuevo Nada nuevo en el horizonte En este momento Graves acababa de De perseguir al saco A su jungla Porque le había robado el bufo Y aquí puse a prueba, ¿no? Todo lo que Lo que yo estaba viendo Estaba viendo que Graves en realidad Sabe jugar Que Graves en realidad Lleva muy buen farmeo Va a 150 creeps A 60 que tiene saco Y digo Igual puede carrear esta partida Entonces a partir de ahora En cada una de las teamfights Me centro en Proteger a Graves Lo vais a ver más adelante Única y exclusivamente a Graves Si se va a morir Vayne La mayor parte de las veces La dejaría morir Porque es una persona Que está muy tilteada Y no piensa con claridad ¿Vale? Sé que estaba tilteada Porque pasó su twitch Y era un chaval ruso Que estaba todo el rato Diciendo su cablead Y no sé mucho ruso Pero sé que eso es malo ¿Vale? Una vez más Tiramos la torre de medio Y la gente por Greedy Se vuelve a morir Se muere Gunplan en el mid Y Anivia se va a Toblin A limpiar las oleadas Sin mana Y bajó una torre de tier 2 En el minuto 20 Ya que eso es fácilmente Diveable ¿Vale? Se vuelve a morir una vez más Luego Vayne decide Que un buen invade Por la jungla de Saco Para poder ir hacia mi midlane Eso es un buen momento ¿No? En el minuto 20 En el que Saco va con un 3-1 Ahora mismo Es muy buen momento Nada más reaparecer de base Vayne va directamente A la Bodlin A perseguir esta Sivir No tiene visión del enemigo Aquí en este momento No tenemos visión alguna Y decide usárselo todo De manera agresiva Y la vuelven a pillar Una vez más 2-7 para Vayne 1-7 para Anivia Cualquiera diría Que la partida Estaría perdida ¿No? Y que sería un FF al 20 Pero yo sabía que No nos sacaba muchísimo oro Porque estaba viendo El farmeo que tenía Por ejemplo Anivia Que tenía más farmeo que Riven Graves lleva muchísimo Más farmeo que el Saco Y dije Vamos a darle un try Coño No pasa absolutamente nada Con un 5-1-3 En mi marcador Digo A proteger a Graves Como veis Crecimiento salvaje Que utilizo en esta teamfight Para poder protegerle Y a partir de aquí Única y exclusivamente Voy a proteger a Graves Vayne Que consiguió vaquear En esa forzada De Riven Que había encajeado Para poder cortarnos el back Consigue vaquear Y limpiar ese split push Por parte de Sibir En este momento Proteger a Graves A toda costa Es lo que estoy haciendo Y conseguimos llevarnos Varias kills Y no solo eso Sino también tirar La torre de medio La verdad Que nos ha salido muy bien ¿Qué pasa? Esto funciona así en Estelo Esto es Platino 1 Diamante ¿Vale? Para que os hagáis una idea Funciona así siempre Tú consigues un objetivo Pues siempre va a haber alguien Que por el otro lado Se va a poner a hacer el grid Como puede ser este Graves En este momento Hace grid y muere ¿No? Grid quiere decir que Intentas hacer más de lo que puedes En cada momento Es decir que eres un aparicioso Codicioso Lo mismo Que están cometiendo El equipo enemigo En este momento 24-7 Me estaban spameando En el Barra All Por favor Lulu Muérete ya Deja de ganar las teamfights ¿Vale? Una y otra vez Y me persiguen Durante todas las fights 24-7 Para ver si me consiguen matar Y no lo consiguen Eso es lo bueno Gastan un montón de cosas En mí Decidimos hacer una call en Baron Era una buena call Pero Vayne decide probar Sus habilidades De 1 contra 3 Contra Sivir Echo Y Zilean Que Zilean todavía tenía ulti Lo sabíamos Y era un poquito En plan de ¿Por qué? Ese tipo de chiseos Ese tipo de 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 Calls Por así decirlo Ese tipo de Plays No tienen que pasar Pensábamos que Nos salvábamos En esta ocasión ¿Vale? Pero Rimen se tira un TP Detrás nuestro Y nos la lía un montón En este momento No lo veis Porque no soy el cámara De la LVP ¿Vale? Ha sido un poquito sin creer Pero Anivia estaba mirando La misma página de Facebook Que estaba mirando Anteriormente Sivir Y anteriormente pues Todo el mundo ¿No? Está mirando una puta página De Facebook al parecer Nos pillan ¿No? Pillaron tanto a Vayne Como a Anivia A mí Yo me conseguí salvar Pero aún así Conseguimos luego Pusear el medio Una vez han nacido todos Conseguimos pusear el medio Veo que Riven Estaba en nuestra jungla Intentando hacer alguna cazada Lo vimos por lo que teníamos Guard Y di yo la call ¿No? De ir a por ella La podíamos matar Esto era un poco gris Porque no teníamos visión absurda En ningún momento En el equipo enemigo Pero aún así Le hicimos un chase Y conseguimos matarla La putada que se murió Graves Pero Conseguimos sacar La kill de Echo Gracias a mi crecimiento salvaje Con el stun Más la polimergia Evitaba que Echo Pudiera utilizar La habilidad definitiva Y así lo matábamos Aquí Ya que no tengo a Graves cerca ¿No? Pues intento hacer el pill Por parte de Vayne Podéis ver que la Vayne No es como que fuera mala Como tal Tenía mecánicas Pero estaba súper tilteado Una persona que estaba Spameando el FF Constantemente Que estaba spameando el No quiero ganar esta partida Estaba muriendo 24-7 Siendo gris Etcétera Etcétera Era yo el que le estaba Poniendo las riendas ¿No? Por así decirlo Parándole un poquito Porque se le estaba yendo La olla constantemente Entraba todo el rato A por el enemigo Y eso no puede pasar Había situaciones En las que no podía salvar a Vayne Cuando pasaba esto Pero el trate de Saco por Vayne No salía favorable a nosotros Porque Saco era Un personaje Una persona muy importante Para el equipo enemigo Y para nosotros la Vayne Pues era simplemente Una Vayne Que se estaba muriendo 24-7 Conseguimos sacar una kill De esto Y al final me salvo Aquí con uno de vida Y diez de mana O algo así Y aún así me doy la vuelta Para tirarle el Polymorph A esa Riven Y que se muriera Y no muriera mi Craves ¿Por qué? Porque Craves Yo te protejo bro No te preocupes Y como os estaba explicando antes Estaban super tilteados conmigo Tanto era el til Que Zilean se tanquea A las dos torres de medio Para intentar llegar a por mi Y pegarme con el Polymorph O sea Para pegarme perdón Con una bomba Y no lo consigue Y no solo eso Sino que luego Intenta ir a por Graves Le pega el Ignite Le pega todo Graves se acerca a mi Le pongo el escudo Y le consigo salvar En este momento En el Barra Gold Del equipo enemigo Era por favor Lulu Para ya No podemos contigo Y esto Os lo digo completamente En serio No sale en el chat Pero os lo digo Completamente en serio Era así En este caso Nos hacen un engage Cazan a Vayne Cazan a Gunplan También no he conseguido salvarla A pesar de un buen Redemption Que le acaba pegando La Redemption Le cura Y aún así No le he conseguido salvar Porque Gunplan Yo creo que se dio por muerto Y estaba tirando hacia adelante Le hacen el engage Ahora en Anivia Aún así Acaba de unirse Graves A la fight Eso consigue Que le demos la vuelta A todo entre Graves y yo Sabía que Saco Acababa de saltar En el invisible Porque me estaba dando cuenta No estaba al lado mío Pero yo sabía Que tenía el exhaust En el caso de que Saco me pegara a mí En el invisible Y me pegara a mí El crítico Le tiraría el exhaust encima Graves Gracias a la curación Por parte del Arden Sensor Y además de mi escudo Consigue salvarse De esa muerte Segura que era por parte de Saco Y no solo eso Sino que le vuelvo a salvar Aquí del boomerang de Sivir Se flasea en la pared Y consigue matar A Sivir Sin morir Esto nos está regalando Un inhibidor El inhibidor de medio Es nuestro Gracias a un 2 contra 4 Que nos acabamos de hacer Entre Graves y yo Prácticamente Ya que mi equipo No ha conseguido Hacer más que eso Una vez más El Gris Conseguimos sacar El inhibidor de medio En Asimmy Veinche Y sea por la parte De la Toblin Un montón Se muere Muere Gunplan En la Bowling También una vez más Y es como ¿Por qué tenéis que hacer Estas cosas Si os estoy ganando Yo la partida? Aún así Sivir Mal posicionada En la Bowling Conseguimos hacer El pick en ella Y no solo eso En este momento Quiero que estéis Muy fijos En la vida De mis aliados ¿Cómo consigo Con la Redemption En el suelo Con un muy buen Solari Consigo ganar Esta fight En un 3 Contra 5 En la que considero Que mi importancia Ha tenido Más del 80% O sea No consigo salvar A Graves Aquí en este momento El exhaust Ha ido un poquito tarde No conseguía Clicar encima de eco ¿Vale? Se movía demasiado Pero aún así Conseguimos sacar Tanto dragón Como varón Gracias a esta Jugada De un 3 contra 5 Que nos hacemos Entre Vayne, Graves Y yo Con un muy buen uso Del Solari Y del Redemption Para que veáis La importancia Que tienen las activas En el support ¿Vale? Tiene muchísima Muchísima importancia Bueno, a veces Hemos hecho varón Nos ha convenido Riven con el TP Y nos ha cazado Aquí no podíamos Hacer nada En cuanto a Proteger a nuestro equipo Ya no teníamos Ningún tipo de summoner No teníamos Ningún tipo de Activa de objetos Que pudiéramos utilizar Para poder salvarles Pero gracias Al oversteam Que tiene a Riven Aquí Solo por venir A quitar Un Barril De Gunplan Conseguimos hacer Un chase Aunque Graves Y yo decidimos No seguir Porque era un poquito Risky Era un poquito Arriesgado Gunplan sigue Aún así Nos unimos Tanto Graves Como yo a la Fight Conseguimos matar a uno Un Polymorph muy bueno Encima de Riven Evita que nos stunea Todos y conseguimos Matarla Y este es un claro Ejemplo del miedo Que me tenían a mí Como pick O sea Sivir se tira Tanto la ulti Como los dos summoners Para poder huir de mí No nos tenía No nos tenía en la siguiente fight Conseguimos un pick De Thilean Por la parte de Boling Para poder pusear Con Baron Y a partir de aquí La partida Estaba absolutamente Acabada No tenían nada Que hacer contra nosotros Ya Con dos personas muertas La Boling enemiga Estaba muertísima No podían hacer nada Contra nosotros Era simplemente Un puseo muy libre Por la parte de Boling Tirábamos Inhibidor de Boling Podíamos tirar Inhibidor de medio También Era absolutamente gratis Ya que estaba abierto Que lo habíamos tirado antes Y simplemente Una partida Que acabamos con un 7-1-21 Nuestra top lane Iba a 5-11 Con una Nibia Y nuestro AD carry 7-12 Aún así Aún así Conseguimos Mantener la actitud Una buena actitud Durante toda la partida Conseguimos Llevar a nuestro equipo La victoria Gracias a Muy buenas salvadas Muy buenas calls El equipo No es que nos siguiera Las calls en un principio Pero en cuanto vio Que yo tenía Muchísima importancia Tanto en calls Como que estaba salvando a la gente El equipo enemigo Y el equipo aliado Me dio honor En esta partida Para que os hagáis una idea Recordad que estamos hablando De un elo de Diamante 5 Platino 1 Más o menos Que es donde tengo Las moors De acuerdo Espero muchísimo Que os haya gustado Esta partida Lo espero de verdad Espero un montón Que os haya gustado Y si os gusta este tipo Así de partidas Resumidas Analizadas En Youtube Decídmelo abajo En los comentarios Dadle un like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Yo soy Tassel Y un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias.